Edwin Bojorquez apoya a jóvenes del Centro de Rehabilitación José Ruiz Martínez Por varios años, el Centro de Rehabilitación Casa Hogar para Jóvenes Vulnerables José Ruiz Martínez buscaban ser apoyados por las administraciones que pasaban en Canacín sin que les llegara esa oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión, la administración que encabeza el alcalde Edwin Bojorquez alzó la mano y apoya a los jóvenes de esta casa hogar, otorgándoles oportunidades de autoempleo. El alcalde Edwin Bojorquez señaló que «Nuestros jóvenes son parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Sin oportunidades buscan salidas fáciles y por eso estamos trabajando para otorgarles mejores condiciones y más oportunidades laborales, incluyendo a aquellos que hoy luchan para alejarse de las adicciones y la delincuencia». Indicó que el trabajo que se realiza es de manera integral, pues están haciendo esfuerzos importantes en materia de mejoramiento y construcción de canchas, rehabilitación de parques infantiles, en cultura, solo por nombrar algunas de las acciones. Hace aproximadamente 15 días varios de los jóvenes empezaron con la elaboración de los adornos hechos con fibra de vidrio. Las labores se dividieron entre cortar, lijar, moldear y pintar cada uno de ellos. En su momento, Carlos, Brian, Jesús y otros jóvenes de este centro no tenían el conocimiento de cómo trabajar con la fibra de vidrio. Sin embargo, en esta misma casa hogar se les ha ido enseñando poco a poco para lograr el acabado que se requiere para los toros, caballos, mestizos y hasta un torero que estará en los bajos del Palacio Municipal una vez que inicien las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Son cerca de 15 los jóvenes que también se encargarán de la instalación final de los adornos. La fiesta promete ser espectacular. Después de dos años de no tener celebraciones por el COVID-19, este 2023 Canasín dará esta actividad para todo el municipio.